Para los que les parezca caótico el panorama político de España, hay que hacerles una pequeña reflexión sobre el panorama político de Colombia. Lo de España va a ser un caos, lo de Colombia ya es un caos. Las elecciones presidenciales las ganó el presidente Duque con amplísima mayoría. Sobre las fuerzas que acompañaban la oposición representaba en Gustavo Petro. Fueron millones de votos de diferencia, lo que le daba holgura para ser un gobierno a su manera y para llevar el país por el camino que el país decía que lo llevaran, que era de todas maneras una derecha o un centro derecha, si ustedes quieren, para no escandalizar a los más sensibles en la materia, pero definido y claro. Austeridad en el gasto público, decisiones para apoyar de verdad al empresariado, disminución real de las tasas impositivas, creación de un sistema nuevo de gobierno que fuera la antítesis del gobierno de Santos, empezando desde luego por la lucha contra el narcotráfico con todos sus efectos. Pues habrá que recordar, queridos amigos, que después de esas elecciones presidenciales vinieron otras a las que, maldito caso que se les hizo, las elecciones parlamentarias. Y en las elecciones parlamentarias predominaron las tendencias de siempre, que son las tendencias clientelistas regionales, la búsqueda de empleos, la búsqueda de ventajas inmediatas y no la búsqueda de un designio claro para la nación. Y entonces aquí está el caos. Tenemos un presidente elegido por una enorme mayoría que no tiene esa misma mayoría ni ninguna parecida en el Congreso. Si las cosas se desenvuelven como parece que se van a desenvolver, tendremos a partir de las 11 de la mañana un espectáculo muy doloroso donde el gobierno va a ser derrotado, absolutamente derrotado, en cuanto a las famosas objeciones para la JEP. Y si esto sigue como va, va a ser derrotado también, bien sea porque le echen para atrás su proyecto o porque se lo adornen, finalmente, de tales maneras que quede valiendo un comino el que se refiere al Plan Nacional de Desarrollo. El presidente Duque no tiene con qué gobernar. Lo previó de esa manera, lo advirtió, y por eso se dedicó a coquetear con los sectores santistas que habían llegado al Parlamento y con los señores santistas que fueron los de la mermelada, los que destruyeron, robándose el país entero para poder gobernar. En lugar de buscar una política alta y grande que convenciera, como la del presidente Uribe, que sin tener apoyo ninguno en el momento en que fue elegido, apoyo ninguno en el Parlamento, consiguió una mayoría parlamentaria con la que pudo gobernar y sacar en el año 2002, por ejemplo, la plataforma legislativa más ambiciosa y clara que se ha conseguido en Colombia en toda su historia. Pero para eso se necesitaba un hombre como el presidente Álvaro Uribe Vélez y unas ideas tan claras como las suyas. El doctor Duque, por una razón o por otra, eso no lo vamos a discutir, se siente huérfano de mayorías en el Congreso, no sabe qué camino tomar, ya le hizo todos los coqueteos imaginables a los partidos que lo enfrentaron en el proceso electoral, en el proceso electoral en el que salió perdidoso, el proceso electoral parlamentario. De manera que lo que se teme para España, un caos que no se sabe cómo se va a resolver, ya lo tenemos en Colombia desde hace rato, un caos, un presidente sin Congreso, que es un presidente, como dijimos, valetudinario, un presidente enfermo, un presidente sin poder, eficaz, real, para conducir el Estado por donde cree que lo debe conducir. Y aquí entonces estaremos pendientes de la limosna que se le dé a algunos del partido de la U, a los de Cambio Radical, o a los del Partido Liberal, o a las de la oposición, o a quienes. Para mayorías precarias y gobernar, no con mayorías claras y resueltas en una función de gobierno y en una línea de pensamiento, sino mayorías precarias para esto, para aquello, para pequeñas cosas que no hacen en su conjunto un plan político unificado de gobierno. Al presidente Duque le queda una tarea y una tarea por hacer. Con este gabinete ministerial no será ella posible. Una gran tarea para conseguir mayorías de verdad en el Congreso con el que hacer un gobierno de verdad. Hoy, muy seguramente, tendremos al final de la tarde la noticia de que ha sido derrotado en las objeciones a la JEP. Es decir, que quedamos en manos de las FARC, absolutamente de las FARC, que con Juan Manuel Santos combino en la creación de ese esperpento atroz que es la justicia especial para la paz, alias la JEP. Y viene el Plan Nacional de Desarrollo, donde todos quieren sacar ventaja. Ya acabamos de descubrir esta mañana un King Kong, como lo llama el presidente Duque, que puso ahí en el Plan Nacional de Desarrollo el señor Carrillo. Carrillo no quiere manejarse como procurador con el código disciplinario que ya debe entrar en vigencia. Y entonces le mete al Plan Nacional de Desarrollo un articulito según el cual tendrá tres años de suspensión la vigencia del Plan Nacional de Desarrollo. Y eso se lo van a aprobar los parlamentarios porque para estimularlos tiene 180 cargos de 20 millones de pesos cada uno. Eso es el caos. Esa es la antipolítica. Esa es la vieja política en todo su esplendor. ¿Cuántos de esos King Kong nos están metiendo en la ley del Plan Nacional de Desarrollo? Lo veremos muy pronto para nuestra desgracia. Sea este dicho en consuelo respecto de lo que pasó en España. No nos dolamos tanto por el caos que viene en España como resultado de un sistema electoral absurdo porque la mayoría debió quedar en manos de la derecha. Pero por el sistema de cómputo de los votos para elegir representantes tenemos que la mayoría de representantes está a la izquierda. Eso, señores, es un caos parecido al caos que tenemos en Colombia. Un presidente con mayorías contundentes casi que impresionantes en las elecciones presidenciales y un presidente valetudinario porque no tiene mayorías en el Congreso ni posibilidades de obtenerlas sino a base de concesiones, de entregas parciales, de mendicidad galopante o de mermelada, si ustedes lo quieren. ¡Qué caos el que tenemos! Presidente Duque revise su gobierno a estas horas, revise su equipo y láncese por el camino por el que se ha debido lanzar desde el primer día para conformar en el Parlamento una mayoría que de verdad lo acompañe.